El 12 de diciembre, toda América celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pongo énfasis al decir toda América, porque si miramos la historia, si miramos la cultura, si miramos las lenguas, si miramos la economía, no cabe duda de que hay enormes divisiones en el continente americano. Del río grande hacia el sur, es decir, desde México hasta Chile y Argentina, se habla mayormente la lengua castellana. Del río grande hacia arriba, el inglés está en todas partes, y en la provincia de Quebec, en Canadá, el francés. Si miramos la economía, encontramos sistemas bien distintos. Tenemos problemas de mercado, problemas de precios, problemas de importación y exportación. Tenemos personas que entran ilegalmente en Estados Unidos, sobre todo, y tenemos resistencias raciales y étnicas que intentan frenar ese fenómeno. Es decir, aunque no haya guerra abierta y Dios nos libre, hay que reconocer que hay enormes divisiones. En ese mundo, en esta parte del mundo, digo mejor, marcada por estas divisiones, ¿cuán necesarios son los puentes? Y vamos a estar de acuerdo en algo. Prácticamente, los puentes que nos unen, en términos de valores, en términos de fe, y en términos de afecto, todos tienen que ver con el cristianismo. Si hay valores comunes entre el mundo anglosajón y el mundo hispano, es porque, detrás de esa cultura anglosajona, así sea a través de la mediación del protestantismo, hay un núcleo básico que proviene de la Biblia, que proviene de Cristo y del Nuevo Testamento, y lo mismo sucede del río Grande hacia el sur. Si miramos en términos de cultura, vemos que se puede considerar dentro de una misma familia cultural, lo que llamamos Occidente, tanto Norteamérica como Centroamérica y Suramérica, pero la razón, de nuevo, es que tanto los países que llegaron a Norteamérica, o que finalmente vencieron y se impusieron en Norteamérica, como los países de América del Sur y del Centro, bebieron de las mismas fuentes, filosofía griega, derecho romano, fe cristiana. Y sobre todo si hablamos en términos de afecto, pues, ¿qué lugar tan grande tiene la religión, singularmente, a través de Nuestra Señora de Guadalupe? Es hermoso y es impresionante. Para quienes hemos tenido, por bondad de Dios, la oportunidad de verlo con nuestros ojos, encontrar nichos, capillas, imágenes, estatuas, que recuerdan la bondad de Nuestra Señora de Guadalupe, desde el norte de Canadá, hasta el sur, en Argentina y en Chile. ¿Cómo no captar la lección que está en esto? ¿Cómo no descubrir que ese entorno a Jesús y a María, como podemos verdaderamente llegar a ser una humanidad, más allá de los intereses políticos, económicos, más allá de las circunstancias históricas, Jesús, nuestro Cristo, Rey, Glorioso, y María Santísima, en este caso bajo la advocación de Guadalupe, están ahí para recordarnos que somos objeto de una misma misericordia de Dios y somos llamados a pertenecer a una misma familia.